El ejército del cambio, rumbala, rumbala, rumbala El ejército del cambio, rumbala, rumbala, rumbala Una noche el río pasó, ay Carmena, ay Carmena Una noche el río pasó, ay Carmena, ay Carmena Los roban a manos llenas, rumbala, rumbala, rumbala Los roban a manos llenas, rumbala, rumbala, rumbala Ahora las vamos a echar, ay Carmena, ay Carmena Ahora las vamos a echar, ay Carmena, ay Carmena Ahora es la ciudadanía, rumbala, rumbala, rumbala Ahora es la ciudadanía, rumbala, rumbala, rumbala La que se va a gobernar, ay Carmena, ay Carmena La que se va a gobernar, ay Carmena, ay Carmena Contra ataques muy rabiosos, rúbala, rúbala, rúbala Contra ataques muy rabiosos, rúbala, rúbala, rúbala Pero nada puede en bombas, rúbala, rúbala, rúbala Pero nada puede en bombas, rúbala, rúbala, rúbala Donde sobra corazón, ay Carmena, ay Carmena Donde sobra corazón, ay Carmena, ay Carmena Pero ahora que viene el cambio, rúbala, rúbala, rúbala Pero ahora que viene el cambio, rúbala, rúbala Tú vas a ser alcaldesa, ay Manuela, ay Manuela Tú vas a ser alcaldesa, ay Manuela, ay Manuela ¡Ahora Malí, ahora Malabuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!